En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios nuestro Padre y Jesucristo, el Crucificado, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca de ella al discípulo a quien tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Queridos hermanos, nunca nos dejará de impresionar esta escena que hoy meditamos. La fidelidad, la parresía de la Virgen de pie junto a la cruz de su hijo. No sin dolor, pero en esa actitud valerosa, de fidelidad, de la que sabe permanecer, aunque tiene herido el corazón al ver injustamente condenado a muerte al Redentor del mundo. Estar de pie junto a la cruz es un signo impresionante de la Virgen que nos desafía a quienes hemos sido educados en tiempos en que queremos negar el dolor y evadirlo a como dé lugar. Estar de pie en la cruz significa una actitud realmente de una valentía desbordante. Al modo de María, quisiéramos también saber acompañar a Cristo, hoy día en la persona de otros Cristos, y asumir nuestros propios dolores con una actitud salvífica y de esperanza, con una actitud optimista y redentora, teñida no de fracaso, de muerte, sino teñida de fe en el Resucitado, en Aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Que por la intercesión de María, que está junto a la cruz de todos sus hijos e hijas, les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!